En el problema del dolor, C.S. Lewis dice lo siguiente, a los lectores les gustaría saber cómo me comporto cuando siento dolor, no cuando escribo libros sobre el dolor. No necesitan hacer conjeturas al respecto, pues se lo voy a decir. Soy un cobarde, mas ¿de qué sirve esta confesión? Si conociera algún modo de escapar del dolor, me arrastraría por las cloacas para encontrarlo. ¿Mas de qué le sirve al lector que yo le hable de mis sentimientos? Ya los conoce, son como los suyos. No afirmo que el dolor no sea doloroso, el dolor hiere. Eso es lo que significa la palabra. Mi propósito consiste exclusivamente en poner de manifiesto la verosimilitud de la vieja doctrina cristiana sobre la posibilidad de perfeccionarse por las tribulaciones. Pero no pretendo demostrar que sea una doctrina agradable. Muy bienvenidos al tercer episodio de Reviblia, un episodio llamado El Sufrimiento. Y quiero recordaros que la semana pasada, en el segundo episodio, nos acercábamos, entre otras cosas, a la humanidad de Jesús vista en el capítulo 2 de Hebreos. Aunque miramos algunos detalles de ese capítulo, no apreciamos el ingente volumen de afirmaciones que se hace en ese capítulo sobre el camino que Jesús siguió en la tierra como ser humano. Es un episodio lleno de fotogramas que, si los ordenamos, nos muestran ese camino doloroso que Jesús vivió entre nosotros. Y es que es innegable para cualquiera que haya vivido suficientes años en la tierra que la experiencia humana es altamente compleja. Hay una discusión en la cual se han metido prácticamente todos los filósofos de la historia, desde Aristóteles hasta Schopenhauer, Kant. Muchísimos filósofos han dedicado gran parte de su obra a este tema. Es lo que C.C. Lewis en el libro llama el problema del dolor, el sufrimiento o el mal del ser humano. Y es que allí donde hay sufrimiento hay acciones de seres humanos que provocan el sufrimiento y aunque podemos afirmar que no todo el dolor viene producido por cosas que controlamos los seres humanos, no podemos negar que hay una relación estrecha entre el sufrimiento y la libertad. De hecho, en el mismo libro, C.C. Lewis va a decir en la página 41 lo siguiente. Tal vez fuera posible imaginar un mundo en el que Dios corrigiera los continuos abusos cometidos por el libre albedrío de sus criaturas. En un mundo así sería imposible cometer acciones erróneas, pero eso supondría también anular la libertad de la voluntad. En estos días volví a ver una película, quizá una de las películas que me saben más agridulces cuando la veo, de todas las que he visto, que es la película La vida es bella. Una película donde al mismo tiempo encontramos una oda, un poema al deseo de vivir, al deseo más puro de vivir la vida y disfrutar de ella, mezclado con el contexto más trágico, doloroso que la condición humana ha sido capaz de imaginar y, por lo tanto, nos encontramos también en la película con la inescapable realidad del dolor que siempre, antes o después, pero siempre, nos acaba alcanzando. Una película que nos sitúa en la Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, en el nacionalsocialismo, los campos de concentración, pero al mismo tiempo nos habla del amor, de la familia, de la alegría, de la poesía y de los proyectos de la vida. Y, bueno, el camino de Guido es un camino complicado en la película, pero el camino del que vamos a hablar nosotros hoy es el camino del Hijo, el camino de Jesús aquí en la Tierra. Y lo vamos a hacer sólo con las afirmaciones del capítulo 2. Si tienes una Biblia y la abres en el capítulo 2 de Hebreos, voy a leer muchas, voy a leer prácticamente todo el capítulo, pero lo voy a hacer de forma desordenada y voy a, voy a remarcar afirmaciones que el capítulo hace sobre ese camino de Jesús y a comentar algunas cosas al respecto. En el versículo 9 dice que él, Jesús, fue hecho poco menor que los ángeles, es decir, fue hecho. Así empezaba también el capítulo 1. Hecho tanto superior a los ángeles, y ahora él se contrasta entre la divinidad y la humanidad. Hecho poco menor que los ángeles, tal como nos recuerda o nos informa el Salmo 8. La encarnación, el hecho de que Jesús sea hecho un ser humano, esa encarnación es probablemente el acto de empatía y de identificación con el ser humano más significativo que se ha hecho en la historia. Es el creador haciéndose creación, Dios haciéndose hombre, el omnipotente haciéndose vulnerable. Bueno, aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, versículo 9, viene en ayuda de los seres humanos, versículo 16. Él no viene para ayudar a los ángeles, viene para ayudar, el texto dice, a la descendencia de Abraham, a los seres humanos, que son incapaces de ayudarse a sí mismos. Y por eso, ahí está la razón de su venida, ayudarnos a nosotros. Somos el objeto del amor de Jesús. Y ese Jesús, que ha sido hecho poco menor que los ángeles, y viene en nuestra ayuda, Él ha participado de sangre y carne. Versículo 14. Él es consubstancial. Porque la experiencia humana no es una experiencia sólo espiritual. Es una experiencia corporal, substancial. Tenemos substancia. Hay un marco de tiempo y espacio. Somos cuerpos físicos. Y Jesús se hizo consustancial. Se hizo físico como nosotros. Así nos creó Dios, con cuerpos materiales, físicos. Y vio Dios que era bueno, dice Génesis. Jesús se sumerge en la realidad física, materializándose, haciéndose carne para poder ser traspasado por los clavos. Y haciéndose sangre para poder derramar su vida en la cruz. Él, que participó de sangre y de carne, versículo 3, comenzó a proclamar la salvación. Es Él, el promotor, el entrepreneur, ¿no? Es el que empieza, es el que empieza este proyecto de proclamar la salvación. Nos lo dice el versículo 3. Acercando, por fin, los cielos a la tierra. La relación de Dios con los hombres no empieza con Jesús, pero Él es el que va a marcar la diferencia. Durante su ministerio, Jesús abre, inicia la proclamación del Evangelio, que es el anuncio de las buenas nuevas y que es el Evangelio Él mismo. Ese acercamiento a la proclamación del reino es definitiva. Ya no habrá una vuelta atrás. Empieza a proclamarse y es como una semilla. Pero de ahí en adelante el reino va a crecer. El reino ha comenzado. El reino de los cielos se ha acercado. Él, que ha comenzado a proclamar esa salvación, también nos dice el versículo 12 que proclama el nombre de Dios y le canta alabanzas. Y no es anecdótico. No es una cita del Antiguo Testamento accidental que incluye el autor de Hebreos. Jesús está viviendo una experiencia humana repleta de pobreza. Él no deja de ver pobreza a su alrededor. De enfermedad, de hambre, de pérdidas. Que Él mismo va a vivir la pérdida de su padre, la pérdida de su amigo Lázaro. Él va a vivir lutos. Va a vivir dolor. Va a padecer tentación. Va a sufrir todo tipo de padecimientos. Y en ese contexto humano real, Él proclama el nombre de Dios y le canta alabanzas. Y ese detalle nos enseña que es precisamente ahí. Que es justo ahí. En la experiencia humana real que incluye el dolor, donde se proclama el nombre de Dios y donde se le alaba. Eso no se hace en ningún reino de neutralidad. No hay ninguna vacuna analgésica milagrosa que nos quite el dolor y nos permita proclamar el nombre de Dios y cantar alabanzas desde una burbuja artificial. Es una proclama que se hace en medio de la realidad auténtica y muchas veces esa realidad está llena de dolor. Y Él que proclama el nombre de Dios y le canta alabanzas, versículo 17, es semejante a todos sus hermanos. La encarnación no es una media humanidad. Sabemos que Jesús es todo Dios y todo hombre, pero su humanidad es total. Él es semejante a sus hermanos. En todo. Es decir, sin atajos, sin evitación, sin huida, sin suavizar ni endulzar la realidad, sin convertir las piedras en panes, sino pasando hambre, como cualquiera. Jesús no va a escatimar ningún aspecto o ningún detalle de la vida humana real. Los va a poner todos y cada uno de ellos en valor. Y no sólo es semejante a sus hermanos, versículo 11, sino que no se avergüenza en llamarles hermanos. Él se identifica a sí mismo como un ser humano. Se auto identifica como tal. Su intención en la encarnación, Él quería que volviéramos a estar unidos con el Padre y con Él mismo, como había sido al principio. Pero como nosotros no íbamos a Dios, Él decide venir a nosotros. Él se hace uno de nosotros para que nosotros volvamos a ser uno con Él. Es semejante a todos sus hermanos. No se avergüenza de llamarles tal hermanos. Versículo 18, y padeció, como ser humano, padeció siendo tentado para así poder socorrer a los que son tentados. Como os digo, no hay un atajo a la vida. Él va a vivir una vida plena y lo va a hacer por pura empatía, por comprensión, por caminar un camino real, una experiencia humana real, viviendo la debilidad real. Por cierto, con relación a esto de la tentación, Hebreos no sólo nos va a citar aquí, versículo 17, que es el que he mencionado, que él convenía que fueran todos semejante a sus hermanos. Es el 18, perdón, por lo mismo que él ha sido padecido siendo tentado para socorrer a los que son tentados. Pero es que en el versículo 4, en el versículo 15, nos va a decir que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Solemos enfatizar mucho ustedes sin pecado, es una realidad, pero aquí quiero notar, o quiero que notemos, que tanto el versículo 2, 18 como el 4, 15, unen su paso por la tentación con su realidad de compasión. Y es que aquellos que son verdaderamente tentados y sufren la tentación, son capacitados para compadecerse de los demás cuando sufren tentación. Comprenden la tentación. Él es semejante a todo, a sus hermanos, y no se avergüenza en llamarles hermanos porque él es tentado como ellos son tentados, entiendo su realidad. Y el versículo 10 va a decir que él es perfeccionado o está siendo perfeccionado por medio de padecimientos. El autor George MacDonald, en una cita que también recoge C.S. Lewis en este libro, dice Jesús no padeció para que nosotros no sufriéramos, sino que sufrió para que nuestro dolor fuera como el suyo. En La vida es bella, vemos el camino de sufrimiento, el camino de dolor de Guido, el principal protagonista de la película. Su sufrimiento va a salvar a Josué, su hijo. Y en ese sentido, su sufrimiento y su sacrificio no tiene más valor ni más poder que el sacrificio de Jesús, que nos salva a todos. Él sólo va a salvar a Josué para esta vida terrena. Jesús nos va a salvar a todos de forma permanente para una vida eterna. Sin embargo, hay otro sentido en el que el sacrificio de Guido sí que es un sacrificio de amor parecido, semejante al sacrificio de Jesús. Su sufrimiento y su dolor cobran sentido en otra persona. Es un sacrificio y un dolor que él está dispuesto a vivir por el propósito de salvar a Josué. Y eso sí que es parecido o es a la manera del sacrificio de Jesús, tal como enuncia la cita a McDonald que he leído hace un momento. Es decir, otorga, llena el padecimiento de significado y es un padecimiento que de alguna manera conduce hacia la gloria. Quiero leeros uno de los textos para mí más significativos del libro de Hebreos que trata este asunto que el versículo 10 del capítulo 2 dice perfeccionado por medio de los padecimientos. En el capítulo 5, voy a leer desde el 7 hasta el 10, dice Jesús en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Es decir, en mitad de su padecimiento él ruega al padre, ruega a aquel que tiene poder para rescatarle de la muerte y dice el texto que él es oído. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A pesar de ser el hijo, él va a padecer. Pero ese padecimiento le va a perfeccionar, le va a enseñar, va a ser un camino de aprendizaje en obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús va a ser perfeccionado por medio de los padecimientos. Y el versículo 13 nos va a decir que él está confiado en Dios. En mitad de ese camino y a pesar del sufrimiento, confiar en Dios que en la propia historia de la pasión de Jesús se va a mostrar como el que no está presente. El Dios que no vemos en mitad del sufrimiento. Recordaréis a Jesús en la cruz recitando el Salmo 22. Padre, ¿por qué me abandonas? Pero en mitad del abandono, en mitad de la no presencia o de la apariencia o de no presencia de Dios, Jesús está confiado en él. De nuevo, C.S. Lewis en el problema del dolor, en la página 106, va a poner un ejemplo sobre este asunto hablando en particular del martirio. Diciendo del martirio que es la aceptación de la muerte, que es una aceptación que llega a límites inimaginables y que incluso lo supera. Quien lo sufre, el martirio, se haya desasistido de todo apoyo natural y sin la presencia del Padre a quien ofrece el sacrificio. El mártir no vacila en entregarse a Dios aunque Dios le abandone. Y es que el martirio, al igual que el sacrificio de la pasión de Jesús, es un sufrimiento con propósito. De nuevo, siguiendo la idea de dolernos como se dolió Jesús, la idea de MacDonald, descubrimos que la cruz, de hecho, es el mayor lugar de encuentro con Jesús para todos aquellos que se duelen. Voy a repetir esta idea. En la cruz de Jesús se encuentran todos aquellos que sufren. Y va a decir el versículo 9 que Jesús gustó la muerte por todos. Ya os he dicho antes que la encarnación es una identificación. Es el mayor acto de empatía, de identificación con el ser humano. Pero la muerte es ir más allá. Es traspasar los límites. Él va a gustar la muerte por todos. Una muerte vicaria, sustitutoria. Una muerte rescate. Él se hizo como uno de nosotros, pero ninguno de nosotros ha muerto su muerte. Sino que sólo él la gustó, la degustó. Él degustó esa muerte y nosotros ahora saboreamos su vida. El versículo 14 va a decir que destruye al diablo mediante la muerte. El diablo al que se le va a llamar aquel que tiene el imperio de la muerte. Es el Señor que domina la muerte. El padecimiento de Jesús está lleno de significado. Por encima de su dolor, que va a ser temporal, momentáneo, va a durar un tiempo concreto, la muerte muere para siempre. Tal que nos dice Isaías 25, 6. Él va a amortajar a la amortaja que nos lleva a todos por delante. Él va a matar a la muerte. La muerte va a morir para siempre en el sacrificio de la muerte de Jesús. Y con él también va a ser destruido el Señor de la muerte, que va a quedar desprovisto de su poder. Un poder que esclavizaba al ser humano hasta este punto porque el ser humano tiene miedo a la muerte. Pero el versículo 15 nos va a enseñar que el sacrificio, el sufrimiento de Jesús va a librar a través de su muerte a todos aquellos que estaban sujetos a vivir en esa esclavitud. Él nos libera de nuestra esclavitud, de esclavitud adquirida por nosotros mismos en nuestra caída, pero que nos esclaviza y que además nos destina a una muerte inevitable. Pero en él, en su sacrificio, en su dolor, encontramos libertad para vivir aquí, ahora y también luego para siempre junto a él. Por ese padecimiento de la muerte de Jesús, él va a ser coronado de gloria y de honra. Versículo 9. Su pasión, su sufrimiento, su muerte son su propio camino de retorno a la gloria. Más allá de que lo que Jesús hace, hizo, tiene que ver con todos nosotros, también tiene que ver con él mismo. Él se ha encarnado y ya no está en la gloria y su pasión es el camino de dolor y sufrimiento que le retorna a él a la gloria, a la honra que le han pertenecido desde la eternidad, pero a las que en un momento decidió renunciar con tal de salvarnos. Y por eso, precisamente por ese camino de muerte y resurrección, versículo 17, él es hecho sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Su encarnación, su glorificación, le van a convertir en el único sumo sacerdote posible para la humanidad. Él es el representante ideal de Dios en la tierra, pero también ahora es el representante ideal de los hombres en el cielo. De hecho, esta idea del sumo sacerdocio es la llave interpretativa que nos ayuda a desplegar todo el significado de hebreos. Hebreos va a arrojar una información clave en este asunto del sumo sacerdocio sobre la persona de Jesús, sobre su perfil y probablemente es la mayor aportación teológica de la persona de Jesús a la que nos guía, a la que nos lleva el texto de hebreos. Versículo 10, él es el autor de la salvación, va a llevar a muchos a la gloria. Él ha transitado ya ese camino a través de su muerte, él ha ido, ha vuelto a la gloria que tenía antes con el Padre, ahora él es el autor de la salvación y ese camino está abierto, va a llevar muchos a la gloria. La salvación es un camino de ir a la gloria, pero para los demás, él ya lo ha caminado. Y esto recuerda también el uso de la palabra primogénito en el capítulo 1, creo que versículo 7. Él va a ser el primogénito en ir a la gloria, él abre el camino, es el autor de ese camino. Versículo 11, él es el que santifica a los que son santificados. No sólo su camino de gloria va a ser seguido, esto no es sólo la parte final de la vida, después de la muerte, sino que es todo su camino de dolor. Os decía antes, las tentaciones, el hambre, la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida, el luto, la tristeza, toda la agonía que implica a veces la realidad del ser humano y la vida del ser humano, también son un camino en el que él es santificado, perfeccionado, como decíamos antes, y ese es el mismo camino que santifica a los que él está santificando. Él nos enseña el camino, no sólo post-mortem, sino el camino pre-mortem, el camino de vivir en esta vida. Él va a morir de una forma determinada, pero también va a vivir de una forma determinada y dota de significado el dolor que vivimos en esta vida. Finalmente, los versículos 8 y 5 van a decir que todas las cosas, versículo 8, y que el mundo venidero, versículo 5, van a ser sometidas a él. Aunque el texto no nos engaña y dice que todavía no lo vemos, aún no vemos que todas las cosas estén sometidas a él, pero como Jesús, confiamos en el Padre. Quiero acabar de nuevo con una cita de Luis en el problema del dolor, diciendo lo siguiente al respecto. Dice C.S. Luis que cuando llega el momento de sufrir dolor, ayuda más un poco de valor, que un conocimiento abundante. Algo de compasión humana, más que todo ese gran valor. Y sobre todo, la más leve tintura de amor de Dios, más que ninguna otra cosa. Gracias. 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 Gracias.